Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Ratchet y Clank, una dimensión aparte, y vamos a... A ver... Ah, bueno, lo de la copa de bronce lo quiero hacer, pero cuando tenga todas las copas para hacer un especial... Garito de Zurki. Pero bueno, de momento, esa vale. Los planos del dimensión... Vamos a darle. Encuentra el profeta Keri. Ah, que no existe solo en el mundo dimensional. Es que digo, qué profeta. No me he enterado de eso. No existe solo en el mundo dimensional. O sea, en las brechas. Es que existe de verdad. Tómate tu tiempo, cielo. Vale, no tengo nada nuevo, ¿no? Pues ya, chao. Oye, una pregunta un poco rara. Tú no sabes nada de la construcción de un dimensionador, ¿verdad? ¿Ratchet? ¿Ratchet? ¡Ratchet! Soy Gery. Tu... Tu reputación te precede. Tienes que ir a los archivos interdimensionales. Mi aprendiz te ayudará. Pero... Estáis en apuros, ¿cómo lo sabes? Iré a echar un ojo. Aún recuerdo lo que hay que hacer para parar una invasión. ¿Entonces las tropas de Nefarius están buscando a un Lombax? Pues sí, precisamente por eso sabía que vendrías. Buena suerte, Ratchet. Vale. Ese edificio al otro lado de la ciudad deben de ser los archivos. Ya, ya. ¿Un bot tirador que vuela? Eso es nuevo. No fue culpa mía que el Lombax escapase. Guitones. Necesito gritones. Debería estar sirviendo al ente el amor, pero mis camaradas me han ordenado proteger el perímetro. Este planeta me pone en género. Ah, claro, pero hay un nido, ¿no? No te acercaros y no tendré que disparar. Creo que sí, que hay un nido. Vale. Champi, te toca. Y una podadora también. ¿Se ha quedado arriba la podadora? La inútil de ella. No, no. Vale. Recordemos que hemos mejorado a Champi y cuando se vaya, va a dejar una supuesta nube tóxica. Bueno. Igual me esperaba otra cosa, pero de acuerdo. ¿Hay un nido? ¿Por aquí o no? De estas cosas. ¡Nipi! Vale. Está guay, ¿eh? Esto está guay. No tengo ya, vale. Y esta también está chula, tío. Y tiene buen alcance. Que ahora mismo es lo que necesito. Tengo muchas y muy buenas armas de cerca. Pero de lejos... Escúchame aquí abajo. Voy a vaciar la zona primero y luego investigo. A ver. Otra ciudad a salvo. Ahora a los archivos. Bueno, espérate. Que vamos a investigar. Porque el mapa... El mapa no está muy fino, ¿no? El mapa está un poco regulero, ¿no? No. El mapa está un poco regulero. Su aprendiz está en los archivos. Que sí, que sí. Que sois unos ansias todos. De verdad, unos cagaprisas. Tranquilos, hombre. Tranquilos. 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 Vale. Pues por aquí arriba no parece haber mucho más. Anomalía interdimensional de Katara. ¡No! ¡Oye! Qué humillante. ¿Estás bien? Ha sido un buen aterrizaje. ¿Tú quién eres? Perdona, es que... Me resultas muy familiar. Me llamo Ratchet. Estoy buscando... Creo que era... La aprendiz de Gery. Necesito fabricar un dimensionador. Oh, cielos. No sé si podré ayudarte, ya que mis archivos están huyendo. ¿Cómo podría recuperarlos? ¡Ah! Tú eres la aprendiz. A lo mejor... A lo mejor podríamos unir fuerzas. Yo... No soy muy buena compañera. Haremos esto. Si las cosas van mal, que... Lo dudo... Cada uno se irá por su lado. Sin hacer preguntas. ¿Equipo? Vale. Equipo. Por ahora. ¡Ojo! Hostia. ¡No, pero! ¡Claro! Pero... Necesitaremos la ayuda de los móviles. Me lanzo al vacío. Los recursos de Gery para llegar a los archivos. Estarán en sus templos. Primera parada, los templos. Oye, no me has dicho cómo te llamas. Ah. Soy... KT7461. Encantado de conocerte. Hay tres templos en las proximidades. El templo de la montaña, el del bosque primigenio y el del irmo. Lo llamamos el templo del yermo. Ah, en el agua pudo también. Vale, pues... Yo entiendo. No. ¿No? ¿O sí? ¿Eso es un altar lombax? ¿Pero qué narices es eso? He tenido una reunión un tanto extraña esta mañana. Caden me ha comentado que al consejo le ha gustado mi trabajo en Zavali. Así que quieren que lo expanda cartografiando todas las dimensiones existentes. Y puede que sea imposible. Hostia, se oye bajísimo de cojones. Os habré subido el volumen en edición. Vosotros no tendréis... ¡Hostia! Los archivos que me pichan. Eh... ¿Qué es eso? Que... Vosotros... Uy, perdón. Me he equivocado. Vosotros no tendréis problemas porque os habré subido el volumen en edición. Pero hostia, era un puto susurro. Era una psicofonía prácticamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacéis todos aquí, hijos de puta? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, perdona. Hacía mucho que no participaba en un combate. Ah, que no ha muerto. ¿Quieres morirte ya? Puto nido de los cojones. Escúchame, voy a poner el mapa porque... ¿Qué es esto? El legado de los Lombax. What? Ah, y me marca... Vale, vale. Por toda la meseta. Ok. ¿Y esto para qué es? Ah, pues a tope. ¡DUSA! Acá. Uh-oh-uh-oh-oh-oh-oh-oh. ¡DUSA! Ah, que es que... Ah, que no hemos acabado Disculpenme A ver, he estado pensando en el almuerzo No creo que sea tan imposible Solo necesito el dimensionador Que Caden me ha prestado Un año y tres semanas de plazo Que ya está aprobado Y no volver a dormir El trabajo empieza mañana Caden era mi padre Cuando conocí a Zimuth Me dijo, eres el hijo de Caden Ojo Vale Hombre, pues Mira, estas grabaciones Sí que me interesaría Pillarlas todas ¿Sabes? En la medida de lo que se pueda Ah, ahí está uno de los archivistas jefes No puede ser Un hermano Lombax ¿Sabes que no somos familia, verdad? Claro que sí Nos une nuestro afán de conocimiento Fíjate en eso Un altar que los Lombax construyeron hace eones Alberga una lombasfera llena de saber ancestral Pero solo un Lombax puede desvelar sus secretos Si me traes tres Lombasferas Este pasote de armadura que he encontrado puede ser tuya ¿Un altar Lombax? Cuenta conmigo ¡Radical! Una cosa más Los altares no se abrirán si detectan malas vibraciones Así que si las hay Tendrás que despejar el ambiente Pues mira, justo tengo dos O sea, que de puta madre Vale Coleccionables Hoy he cartografiado mi primera dimensión No ha sido nada del otro mundo Salvo por los colores Eran muy vivos Y había unas criaturas Una me ha parecido un Lombax Pero tenía las orejas más pequeñas Un antifaz y un bastón Estaba en medio de un atraco En fin, muy chulo Tal vez un momento Que se me ha caído aquí una cosa ¿Eh? Estoy mayor ya Una referencia Sly Creo que ya has reunido suficientemente ¡Qué maravilla, tú! ¡Ojo! Tras cuatro lanzas ceras más Te regalaré una coraza A juego con esas grebas Te he marcado el resto de altares en el mapa Buena suerte, hermano ¡Ojo! Pues yo creo que voy a ir a pillar los altares ¿Eh? ¿Puedo hacerte una pregunta? Este altar no lo tengo ya ¿Estás sobre los Lombax? Claro, pero no soy precisamente un experto En mi dimensión Soy el último de pensar Ah, vengo de otra dimensión Sí, lo sé ¿Ah, sí? Soy la aprendiz de ir ¿Has conseguido la Lombasfera? ¡Chachi! Ahora solo tienes que escuchar lo que haya grabado ¡Ese! Este no he entendido La referencia A lo mejor va a haber alguna Que sea una referencia A un juego que me han recomendado mucho Que es el de Creo que es que a mí no me llama nada la atención Que es el de No me sale el nombre Jack and Daxter Coño A mí es que no me llama, tío Es que no... Lo siento, pero... Lo siento por los fans Pero a mí es que no... ¡No! Ojo de puta No quiero Pues no sé yo quién es el que ha caído en la trampa Vale Que solo... No descarto intentar jugarlo Pero no me... Convence Mira, lo que podría hacer es... Jugarlo en directo Pero bueno Esto no tiene nada que ver con la serie Me voy a callar Esto... Intento que las series no sean nada Comentar de Voy a hacer tal cosa en el canal O sea, o sea, no... No, no, me voy a callar Pero ojo la posibilidad ahí, eh Vale, escúchame Cómo llego yo para allá w Por lo que invento ¿Verdó? 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 ¡Hijos de puta! Buenas tardes ¿Qué coño es eso? Shampi, encárgate tu banda, porfa Tienes la podadora Apoyándote ¡Hostia puta! Pero escúchame Pero... Esto ya es demasiado Demonición de mis armas, porfa Muchas gracias Se lo agradezco muchísimo Quítense Quítense Hay un nido, ¿verdad? De tiburones de arena ¿Dónde está el nido? ¿Dónde está el nido? ¿No hay nido? Ah, no hay nido Perfecto No hay nido Pero no sé... No sé cómo subir yo Para conseguir... Conseguir esa movida ¿Sabes? Hostia, ¿cómo cojones hubo, tío? ¿Pero me puedo subir? No, esto no rebota No, esto no rebota Ojo, espérate, brecha ¿Brecha? Ojo, qué susto me habéis dado Ni puto caso te he hecho Pero escúchame ¿Cómo cojones subo? Me cago en... Al final no me ha hecho falta la brecha Ah, y con esta sí que puedo subir Vale, vale, vale Hostia, por un pelo La tercera dimensión estaba llena de... Cubos Cubos muy listos No sabría qué más decir Salvo que debería dejar de hacer esto En cada dimensión que visito Porque aún me quedan casi infinitas por delante Y podría haber cartografiado 32 más En el tiempo que llevo hablando Chao ¿Cubos? Muy listos Siempre he querido saber Qué secretos ocultan las lombasferas Si es otra referencia Uy, hola No tendré esa lombasferas Si no elimino a los enemigos Ahora 6 de 7 ¿Cómo que 6 de... Ah, vale Para la recompensa 6 de 7 Pero luego aparte hay más Lo bueno es que el cartografiado va de fin Lo malo es que no es suficiente Porque Kayden me ha pedido que aligere No me ha dicho el motivo Pero parecía estresado Así que no he insistido Que aligere Como si fuera tan fácil Menos mal que he dejado las grabaciones ¡Oh! ¡Si estoy grabando! Para encontrarme a mí Para encontrar a su hijo Su hijo perdido Entiendo Ya, bueno Sí, pero luego Yo primero quiero todas las lombasferas ¡Quita, hostia! Vale Ahora ¿Cómo cojones subo yo hasta allí? ¡Ah! Pues a tope ¡Eh! 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 ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué está roto? Me esperaba algo bastante más complicado Ok Así que es la respuesta Sé que dije que iba a dejar de hacer estas grabaciones Pero siempre encuentro un momentito Si es que soy un genio Dimensión 31x7 No es muy distinta de la mía Pero esas criaturas Una disparaba un arma Y no paraba de dar vueltas sobre sí misma La otra estaba ahí Subida a su hombro Y comentándolo todo en vivo Me entraron muchas ganas De charlar con ellos Ni puta idea Bien por ti Eso es raritanio Sin más Creo que sí Yo les voy a dejar Igual no puedo dejarles Bueno pero si es solo raritanio Le den por culo Tiene que ser desde el otro puto lado ¿En serio? Ah no Agua en la puta Vale Ah no Me faltaba esto Hay que volver Uno Uno Dos Me falta este Tres Para mí Joder Joder Me lío Por fin He encontrado la manera De cartografiarlo todo Más rápido Puede que Kayden me mate Pero mira En lugar de cargar Y apretar el gatillo Para usar el dimensionador Lo he convertido en un casco Que reacciona a comandos de bot Seguro que no se queja De los resultados Y si lo hace Me quejaré en las grabaciones Vale Y aquí donde estoy Vale Claro espérate Yo tengo que cruzar Estas pasarelas Para ir a un templo Pero también Para ir a un altar A mí me interesa La lombasfera Rache Has encontrado a mi aprendiz Buen trabajo chicos Estáis listos Para entrar en el templo De la montaña Bien Vamos a Bueno Estáis listos A nivel emocional Pero aún tenéis que sortear El intrincado sistema De defensa del templo O como nosotros Lo llamamos Las atroces pruebas De la ruina Lo de la ruina No suena bien Estoy seguro De que lo conseguiréis Mucha suerte Esta la voy a dejar Para más adelante Porque me da que voy a tener Que avanzar En lo del templo Así que prefiero Dejarlo para Cuando hagamos La misión Vale Y que hay que hacer En esta movida Uy Oli Pero Coño Vale Vale Dimensión 242Y8 Me parece que es la dimensión Más adorable Hasta la fecha Los habitantes Están hechos De lana Creo Y pueden fabricar Cualquier cosa Había una agradable Bocecilla Que me seguía A todas partes Ha sido increíble Y lo mejor es que Creo que estoy a punto De cartografiar La última dimensión Me quedan tres Registros todavía Vale Y aquí hay Uno Me vuelvo Allá Cuidado Seres Que no sé muy bien Que sois Cuidado Agua A tope Ah vale No sé muy bien A qué altura está Pero no parece Parece Que está a mi nivel Oye El juego es una pasada Es una puta maravilla Esto Que cojo Ah coño Que era una Planta Habían parecido Patas de araña Digo hostia No Chungo Ya De un tiburón De arena Uno ¿Estás segura Que es uno? Porque Su puta madre Uno dice Quita Cojones A los nidos Coño Champis no me quedan Vale 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 Mañana voy a remolonear Una hora entera Porque he terminado He cartografiado Todas y cada una De las dimensiones Uhuu Estoy deseando Ver que cara pone Keiden Cuando le dé el mapa Y le diga Que pienso Volver a todas Esas dimensiones Muy pronto Todavía me queda Mucho Por aprender Vale Y el resto Será Pues de cuando Ha ido A Keiden Y Keiden Le ha soltado Una hostia Con la mano Del revés En plan De casa ¿Qué pasa tú? Entiendo No sé Ya veremos Eh ¿Cómo? ¿Qué cojones Es esto? Bueno Tenemos que salvarlos Son la única forma De llegar a los archivos Los deslizaremos Lo prometo Te recomiendo Localizar el mejor punto Para atacar Al menos Ya sé Porque Keiden Ha estado tan estresado Tenemos que ocultar A todos los Lombax Que podamos Me da que mi labor De cartografiar Tenía como objetivo Encontrar la dimension Perfecta Para ocultarnos Así que Eso Espero no haberla liado Kean Mojes ¿No? Buenas tardes Justo lo que estamos esperando No se crees Que libere a los prisioneros Esos son los monjes De acuerdo A ver Darse quietos Está Willy ¿Qué pasas que se ponen? ¿Qué pasas que se ponen? ¿Qué pasas que se ponen? Poniéndoles plantitas Hay más enemigos, ¿no? Entiendo Ah, sí, sí, sí Vale, vale ¡Hostia, qué susto! Claro, pero... No tengo munición Ay, me vais a hacer usar la que tengo mejorada Hijos de puta Me encanta ayudar y repartir leña entre sus soldados Hermanos Menos mal que estáis bien Es un placer volver a verte Hermana KT7461 ¿Las tropas de Nefarius han encontrado los otros templos? ¿Quién sabe? Le diremos al hermano Geri que nos habéis rescatado Buena suerte Ah, que esto era un templo Esto era uno de los... F Bueno Pues nada Pues ya lo hemos hecho Vale, me esperaba algo más... Solo quedan dos ¡Tochete! Los monjes intentan ser fuertes y resistir Pero no conocen la crueldad del emperador No les pasará nada Estamos aquí Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome ¿Y cómo cojones? Salgo de aquí Vale 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 Vale, KT no estaba mal, ¿no? Admito que tienes un buen alijo de lombasferas Pero necesitarás alguna más ¿Qué va a necesitar? Y el hermano Lombax lo ha vuelto a hacer Aquí tienes una coraza de alquiler A juego con esas preciosas grebas Ahora lo único que te falta es un casco a juego con el conjunto Reúne las lombasferas restantes y será tu uno ¿Tienes algo nuevo tú? No deja que la señorita... No, pero te puedo comprar la túnel ladradora Escúchame ¡Ja, ja! Puedo cambiar Perfecto Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más Aguantándome en el próximo continuaremos Así que lo dicho Gracias y hasta luego No, puesAL ¡C inertia! ¡C 해야an! ¡C ¡Gracias!